El proyecto de Alianza Café es una iniciativa de USAID, ejecutado por Tecnocert con el apoyo de Jacobs, Dewey Edwards y otros aliados de nuestra zona de intervención. Brinda apoyo a más de 8.000 hogares cafetaleros de las regiones San Martín, Huánuco y Ucayali, zonas que integran el desarrollo alternativo, buscando así que puedan administrar de manera más rentable sus fincas, incrementando sus ingresos lícitos y evitar su regreso al cultivo de la hoja de coca. Desde el año 2017, Alianza Café transfiere, genera y promueve conocimientos a través del acompañamiento agrario y asesoría personalizada como valor primordial para mejorar el trabajo de caficultores y caficultoras. Los participantes del programa apuestan por el cambio, la innovación y la mejora de sus conocimientos. Buscamos fortalecer las conexiones con empresas exportadoras e instituciones financieras, mientras se desarrolla un sistema de mercado de café rentable y sostenible. Para ello, se inculca modelos económicos innovadores desde los mismos caficultores, como son las únicas, un modelo de trabajo organizado. Además, buscamos proteger el medio ambiente a través del uso de pozos de infiltración con vetiveria, biofertilizantes, secadores solares y bici despulpadoras con pozarandas seleccionadoras. Además, impulsamos 17 emprendimientos de café, quienes han recibido asesoría en marketing digital, lienzo de negocios y vinculación comercial. Nuestro impacto en las tres sedes de intervención han permitido lograr 76.411.854 dólares producto de ventas generadas. 8.418 familias asistidas, de los cuales el 42% son mujeres y 24.415.067 dólares en dinero movilizado producto de préstamos y capital otorgado a agricultores. La adopción de buenas prácticas agrícolas de los participantes de café es del 83%, en donde 10.485 hectáreas de café son cultivadas bajo sistemas agroforestales. Las familias han incrementado en 145% sus ingresos de 2.970 dólares en el 2018 a 6.797 dólares en el 2021. Por cada dólar invertido en nuestro programa se ha movilizado 10 dólares. Una vez finalizada la intervención de Alianza Café, los agricultores tendrán suficientes incentivos generados por las actividades económicas lícitas que emprenden y no tendrán la necesidad de volver a la producción de hoja de coca ni quedarán atrapados en un círculo de pobreza. Además, habremos creado una base productiva de café más segura y sostenible al restaurar tierras degradadas, evitar la deforestación y quizás lo más importante, mejorar la capacidad de los agricultores para mitigar y adaptarse al cambio climático.